Agenda de contextos. Así vivimos. Bueno, y en la sección Así Vivimos nos acompaña el coordinador de investigación del Observatorio de la Laguna, Luis Alfredo Medina, para hablar de algunos de los datos relevantes del Censo de Población y Vivienda publicado ya por el Inegi. Adelantábamos algunos números en términos generales. Somos 126 millones 14 mil 24 personas en nuestro país, 51.2% mujeres, 48.8% hombres, pero hay muchísimos, muchísimos datos de los cuales ya vamos a platicar. Luis Alfredo, ¿cómo estás? Muy buen día. ¿Qué tal? Muy buen día, Manuel. ¿Cómo te va? Todo muy bien. Muchas gracias. ¿Tú cómo te encuentras? Pues muy bien aquí, ya echándole ganas y arrancando con todo. Totalmente. Oye, bueno, algunos datos importantes, como cada vez que se publican encuestas estadísticas, sobre todo por parte del Inegi, pero este Censo de Población, pues muy revelador, porque de un año a 10 años, pues cambian muchas cosas. Por ejemplo, hablando de las personas mayores de 60 años, en el 2000 eran el 7% de la población total del país, para 2020 la cifra aumentó a 12%, y así podemos ir, pues, desentrañando más números, Luis Alfredo. Pues sí, fíjate que qué bueno que tocas ese tema, porque precisamente en eso nosotros enfocamos este análisis que hicimos del censo. Y como datos generales, pues obviamente Inegi ya toma a Plante y Climadero como parte de la zona metropolitana, y llama mucho la atención que, pues, ya contando a la zona metropolitana como este conjunto de ciudades de la laguna, en la laguna vivimos 1.434.283 habitantes, de los cuales, pues obviamente el 51% son mujeres y el 49% son hombres. Y aquí un dato muy interesante es que caímos, caímos de ser la novena zona metropolitana más poblada del país, y pues ahora somos la décima zona metropolitana más poblada del país. Fuimos rebasados por la ciudad de Querétaro, y pues bueno, aquí lo preocupante no es que bajemos un escalón en este ranking, lo preocupante es que la población precisamente en la laguna mayor a 60 años ha crecido 5 veces más en estos últimos 10 años que la población joven que tiene de 15 a 29 años. Es decir, de 2010 a 2020, la población de 60 años y más creció a un ritmo de crecimiento anual del 5.4%, mientras que la población joven en la laguna creció apenas 1.1%. Esto significa, número uno, que los jóvenes se nos están yendo, algo que no es novedad. Número dos, que muchas familias están optando por ya no tener hijos en la laguna. Y otra situación muy importante también es que ha aumentado la esperanza de vida, ha aumentado la calidad de vida de las personas que cumplen más de 70 años, y esto prolonga pues la vida de las personas, que pues de una u otra manera es algo muy positivo, pero que pone ahora sí que en focos amarillos el futuro de nuestra región, porque nos estamos quedando técnicamente en nuestra mayor fortaleza, que son los jóvenes. Sí, justamente esa era la siguiente pregunta. Si esto tendría alguna repercusión en el nivel de competitividad, o sobre todo qué tipo de actividades económicas podrían verse afectadas de seguir esta tendencia de disminución en el ritmo de crecimiento de población joven. Pues mira, definitivamente gran parte de la industria en la laguna se mantiene gracias a la fuerza de trabajo de la población joven. Se mantiene gracias a esa energía que tienen, a esa capacidad, a esa fuerza que están desarrollando, y en parte también se mantiene gracias a la experiencia, al sustento de la población mayor a 60 años. Debe de existir un equilibrio entre ambas, pero pues aquí la pregunta es ¿Hasta qué grado vamos nosotros como ciudad a soportar esta situación de que se nos van los jóvenes? Te paso un dato que me parece muy interesante analizarlo y ponerlo sobre la mesa. En 1990, hace 30 años, había 270 mil jóvenes de 15 a 29 años en la laguna, y solamente había 53 mil personas mayores de 60 años. En el 2020, la proporción es de 343 mil jóvenes y 159 mil personas mayores de 60 años. Es decir, la brecha cada vez se va cerrando más, y pues esto te habla de una situación de fuga de talentos muy importante, y repito que la economía de una u otra manera va a tener que evolucionar al ritmo de la población que está cambiando. Ahora Luis, también otro dato bastante, bastante llamativo, es que a pesar de todo lo que se dice en redes sociales del boom que están teniendo las plataformas de streaming, tanto Netflix como Amazon, como Disney Plus, como Spotify, pues resulta que solamente dos de cada diez viviendas en el país tienen, disponen del uso de estas plataformas. Por ejemplo, de 35.2 millones de viviendas que hay en México, 28 millones y medio no contaron con estos servicios durante el año pasado, o sea, el 81% del total, según el propio Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI. Bueno, el Estado de México, la entidad con más inmuebles, sin acceso a estas plataformas, seguida de Veracruz, Ciudad de México, Jalisco y Puebla. ¿Qué tan revelador es ese dato en función de que también marca un parámetro del nivel de acceso a la tecnología? Pues mira, aquí se va a ver reflejado mucho en el grado promedio de escolaridad, incluso hay una relación muy fuerte entre el acceso a Internet de las entidades federativas y el grado de escolaridad. Se va a marcar aún más estos dos años, que son 2020 y 2021, a consecuencia de la pandemia que gran parte de la educación realizó en casa y la educación con mayor seguimiento va a ser la que se da a través de una computadora que tiene acceso a Internet. Yo te diría que esto habla de las desigualdades que vivimos en México demasiado marcadas. Por un lado tenemos entidades que tienen sueldos muy competitivos, por otro lado tenemos entidades con sueldos muy bajos, y esto se traduce en acceso a Internet, acceso a plataformas de conocimiento, acceso a plataformas de diversión o la privación de ellos en el respectivo caso. Entonces yo creo que más en estos años de la pandemia va a marcar todavía más la brecha que tenemos entre los tres Méxicos que vivimos, desafortunadamente, el México del Norte, el México del Centro y el México del Sur. Sí, exactamente. Y bueno, en ese sentido sí ha crecido, por supuesto, el acceso a Internet y la incorporación de dispositivos electrónicos en los hogares. Por ejemplo, en el 2010, me llama mucho la atención este dato, en 2010 la cantidad de hogares mexicanos sin acceso a Internet era del 78%, me parece muy alto. Para 2020 ya es del 48%, es decir, en una década hubo muchos más hogares con acceso a Internet, pero me parece muy, muy alto el dato de 2010, 78% de las casas sin acceso a Internet. También la telefonía celular creció en 2010, 66% de las casas tenían al menos un teléfono celular y ahora esto ya creció al 88%. También el número, el porcentaje de casas que tienen computadora, laptop o tablet, 38%. Y pues esto sin duda ha cobrado mucha relevancia ahora con el home office y las clases en línea, más allá de que hay muchos hogares en desventaja y niños en rezago educativo también. Así es, Daniel, y por ejemplo, si lo correlacionamos con el grado promedio de escolaridad que se tenía en 2010 en México, hablamos de que cada mexicano tenía en promedio 8.6 años de escolaridad en el 2010. En 2020 subió en 9.7. Este es uno de los incrementos más altos que se tiene en los últimos censos gracias principalmente al acceso a Internet. En el caso de Coahuila hablamos de que sube de 9.5 en 2010 a 10.4 en el 2020 y en el caso de Durango sube de 8.6 a 9.10. Entonces, esto ayuda muchísimo a la formación adicional educativa y va a ayudar muchísimo más en una temporada como la que estamos viendo. Y otro dato que también no puedo dejar pasar es la comparación del crecimiento de nuestras ciudades con respecto a las capitales. Y es que desafortunadamente de 2010 a 2020 Gómez Palacio solo creció un 13.6% de su población mientras que Durango Capital creció 18.3%. En el caso de Torreón creció 12.7% en los últimos 10 años mientras que Saltillo crece 21.4%. Si nos comparamos con otras ciudades con una dinámica industrial pues tanto Torreón como Gómez Palacio quedan muy resagadas. Bueno, se pasa el caso de Querétaro que es verdaderamente admirable. En estos últimos 10 años Querétaro aumentó su población un 68%. En el 2010 en Querétaro había 626.000 habitantes. Torreón tenía 639.000 habitantes. Tiene 1.050.000 habitantes. Mientras que Torreón apenas llegó a los 721.000 habitantes. Entonces, esto se habla del rezago que tienen las ciudades de La Laguna frente a otras ciudades que han atraído mayores empresas, que han logrado capturar a los egresados que están de las universidades y que han adaptado su crecimiento a la dinámica económica que tienen. ¿Qué hay en torno al tema de los servicios públicos con los que cuentan las viviendas? Luis Alfredo, este es un tema que a lo mejor municipalmente es muy importante conocerlo. ¿Qué porcentaje de las viviendas tiene, por ejemplo, agua corriente, agua potable? ¿Qué porcentaje de las viviendas tiene drenaje? Porque esto de alguna manera nos habla de la calidad de vida de los habitantes. Así es, pues mira Marcela, no tuvimos oportunidad de sacar esos datos. Lo vamos a sacar en una pequeña publicación, espero tenerla dentro de 15 días, haciendo un énfasis comparativo entre cómo están los cuatro municipios de la zona metropolitana con otras ciudades del país para analizar por qué el factor de servicios públicos ha sido un detonante para la mayor atracción de inversiones y generación de empleo. Oye, ¿más mujeres que hombres somos? ¿Cómo registra el censo? Estamos hablando de que un total de 51% de la población son mujeres y un 49% de la población son hombres. El grueso de la población, por así decirlo, es todavía la población joven, aunque conmira a ir cesticando cada vez más y darle paso a la población general. Claro, bueno, se habla mucho de la pérdida del bono demográfico desde hace mucho. Todavía no nos alcanza el destino, pero así allá vamos. Demasiado, es algo que llama muchísimo la atención. Por ejemplo, te diría que de las cuatro ciudades que nosotros analizamos, Correa, Matamoros, Gómez y Lerdo, registramos un promedio de crecimiento de 1.3% de las ciudades, pero vemos, por ejemplo, que Matamoros se va quedando más rezagado, Lerdo incrementa un poco su población y lo que vemos, por ejemplo, en el tema migratorio es que gran parte de la población de Gómez y de Lerdo en edad profesional están mudando a la ciudad de Torreón, mientras que los habitantes de la ciudad de Torreón en edad universitaria están optando por irse de la ciudad, a otras ciudades como Querétaro, León, Aguascalientes. Pues sí, a dónde está el desarrollo. A dónde está el desarrollo, esa es la verdad de las cosas, a dónde tienen más oportunidades. Pues si no te vas porque quieres, finalmente el fenómeno de la migración tiene que ver con buscar mejor calidad de vida y oportunidades. Así es, y es otro de los temas que tocaremos en esta pequeña publicación, donde abordaremos el tema de la migración. Paso, por ejemplo, este otro dato. En León la población creció 20.6%, en Aguascalientes creció 19.1%, Ciudad Juárez creció 13.5% y te hablo de ciudades que están captando a una gran cantidad de jóvenes porque los que tenían prácticamente egresados de sus universidades ya fueron cubiertos por la oferta laboral. Entonces, muchos jóvenes están optando por irse para allá y Torreón se ha convertido, por así decirlo, en uno de los principales exportadores de una nueva obra. Claro, yo diría, porque exportadores se oye muy nice, muy bonito, va bien un expulsor, o sea, está expulsando a sus jóvenes porque no hay oportunidades. Qué triste. Oye, y bueno, un dato que hoy destaca a Vanguardia, el periódico de Saltillo, es el Estado Civil de los mexicanos, que bueno, a lo mejor ya esto es más forma que fondo, pero finalmente yo creo que refleja mucho. El matrimonio pasa a ser la segunda opción de miles de mexicanos ya que aumentó al 18% la cifra de personas que viven en Unión Libre considerando que en el 2000 este porcentaje representaba el 10%. Se hace también esto interesante y son datos que estaremos desglosando y por supuesto tratando de entender qué es lo que está sucediendo. Así es, pues mira, va muy de la mano con lo que el mismo IMEGI ha registrado en sus plataformas de estadísticas de neutralidad, por ejemplo en Coahuila, por cada 100 matrimonios que hay, hay 42 divorcios, ¿no? Mientras que hace, no sé, 10 años, la tendencia era de 100 matrimonios por cada 21 divorcios. Se ha disparado la cantidad de divorcios en los últimos años y por eso vemos este tipo de pensamientos o posicionamientos en las encuestas. Exacto, muy bien. Pues lo seguiríamos analizando y pendientes de las publicaciones que hagan desde el Observatorio de la Laguna, Luis Alfredo. Como siempre, muchísimas gracias. No, hombre, muchas gracias a ustedes. En 15 días o más tardar, esperamos tenerles esta información completa. Correcto, muy bien. Te mandamos un abrazo, Luis Alfredo. Igualmente, hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego, Luis Alfredo Medina, coordinador de investigación del Observatorio de la Laguna con algunos datos relevantes del Censo de Población y Vivienda 2020 publicado ya por el INEGI y sobre todo lo que tiene que ver con nuestros municipios de la zona metropolitana de la Laguna. Vamos a la pausa, 8 con 28, 14 grados. Ya volvemos.